Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Pues aquí es del canal de Teleca2. Vamos a empezar con el reto que me invitó Ray del Mundo de Muñecas Rescatadas. Vayan a su canal, él está en Estados Unidos y creo un reto. Este reto es 21 días con barcos. Y aparte, vamos a andar vistiendo de rosas. Espero que pueda tener varios outfits de color rosa. Para empezar, vamos a mostrarles esta casita que creo que ya se las había... A ver, les había hecho un video donde está la cacería de ella en Good Wheels de Estados Unidos. Así que vamos a empezar. Día número uno, primero de julio, 21 días con barcos. Oh, aprovechando que se está viendo el traje rosita aquí, Quería decirles que también mi amigo Ernesto Trejo de El Toy Collector va a hacer un reto, ahí lo puso en su Instagram, acerca de 21 ovnis, así le llama él, ovnis, en este caso de color rosa. Para que estemos bien con lo de la película de Barbie. Así, acompáñenme, vamos a abrirla. Hola, bienvenidos a este su canal Telecat Dolls. Y recuerden que en este canal vamos a hacer rescates en los tianguis de Estados Unidos y México. Bienvenidos, suscríbete. Bueno, ahora sí, como podemos ver esta hermosa casita, es portátil. Y pues nos salió en la cacería pues tan solo $3.99, súper bien. Aquí trae un accesorio, trae para que abramos. Entonces, vamos a ver por qué hay el tape, vamos a quitarle el tape. Y también tratar de limpiarla. Uy, ya se abrió. A ver, ay, por qué le ponen tape donde hay cosas de Barbie. Pero bueno, creo que no se fijó la que lo envolvió y le puso tape aquí. Y pues qué mala onda porque ahí tenemos unas estampas. Y miren, como ya, mejor lo vamos a tener que romper aquí. Bueno, aquí podemos ver la casita de Barbie. Vean, tiene también la parte del asador. Sí, en el patio. La vamos a abrir. Ay, yo creo que se me hace que voy a hacer como una decoración de estos 21 días de esta casita. Bien, valdría la pena, ¿no? Entonces, aquí tenemos el bañito. Vamos a bajar un poquito aquí. Vean, tenemos el baño con los accesorios de Barbie. Y esta parte está bien, para poner como unas plantitas. Es la regadera. Si se dan cuenta, es la regadera. Y está preciosísima. Para empezar, el color. Tiene diferentes rosas. Aquí tenemos un rosa más color fuerte. Esto es rosa Barbie. Y aquí tenemos un color rosa pastel. Luego tenemos en la siguiente sección. Vamos a mover la completa. ¿Están moviendo la cámara? Vamos a abrir aquí. Tenemos la cocina. O sea, después de la parte del baño. Tenemos la cocinita. Y aquí tenemos el... Donde hacemos ahora sí que el desayuno. Aquí lo voy a poner. El hornito. Vean qué bonito. Y sí, vamos a ver si está lleno de edad. Es como las mexicanas. No. No está lleno de trastes. Pero esta niña está horneando. ¿Y saben qué me está dando una idea? El hacer este 21 días la decoración de esta casita. Entonces... Subí la cámara para que me vean. Entonces, ¿qué les parece? Yo creo que en estos 21 días podemos hacer la decoración de esta casita. Miren, tiene también camita. Muy hermosa. Traía esta televisión aquí. Ahorita les hago un recorrido mejor. Y tenemos la sección también. Vean. ¡Ay! Del patio donde vamos a hacer nuestra fiesta. Creo que sí, el punchis, punchis, punchis que nunca falte. Del lado de atrás, lo voy a mostrar. Voy a girarlo. Tenemos esta puerta que si es funcional, la podemos abrir. Podemos cerrar para cuando queremos invitar la gente nada más a nuestro... Ahora sí que esta es nuestra entrada. ¿Quién sabes qué? Pascal, claro que sí, es el número 219. Si alguien tiene la referencia, ¿por qué ponen ese número? Pues ahí me lo dejan en los comentarios. Y luego esta parte superior se puede sostener con esto. Si se alcanza a ver. Vamos a subir un poquito en la cámara. Aquí está más. Y la tengo. Si se dan cuenta, aquí tenemos lo que es la camita. Voy a dar la vuelta, pero con esto es que se sostiene. Voy a girar. Me gusta armar este tipo de casitas. Tengo otra. De hecho, si esta la terminamos de armar en menos de 21 días, pues me pongo a armar también la otra. ¡Ay! Perdón. Quería mostrarles la camita. Vean esta sección de la camita. Aquí está la cama. Y por acá tiene televisión. Claro que sí. Tenemos televisión de pantalla plana. Y pues, como ven, esta casita salió de la... En este caso, pues es una tienda en la cual tú puedes llevar las cosas que ya no ocupas. Y puedes regalarlas para que tengan una segunda oportunidad con otras personas. Tanto ropa como juguetes se aceptan ahí. Y también libros, también hay zapatos, accesorios para hacer estos tipos de adornos, que relojes. Te cuentas de todo lo que la persona quiere. En este caso, en Estados Unidos, es darle un segundo uso. ¿Sí? Están usando reutilizar, reciclar y pues renovar nuestra casita de Barbie. Va a ser nuestra tarea en estos 21 días. Así es que, si te gustó este video, por favor deja tu like y espera que es lo que le vamos a hacer a esta casita. Pero antes, les voy a mostrar la casería en el siguiente video. O sea, en el día 2 de 21 días con Barbie. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Son 21 días, van a ser episodios cortitos. Pero poco a poco nos vamos a ir por secciones. Bye. Gracias, Rae, por nominarme. Y continuamos con el color rosa en este mes de julio. ¿Ya compraron sus boletos? Yo ya. No vayan solitos, vayan acompañados para que puedan disfrutar de Barbie The Movie. Hasta luego. Chitos. A tu like si te gustó. Y recuerda, colecciona lo que te gusta. No por moda, sino porque te acomoda. Ah, también recuerden el dinero. Nos vemos. Inviertan.